Me levanto en tu fotografía, me levanto y siempre ahí estás tú. En el mismo sitio y cada día, la misma mirada, el mismo rayo de luz. El color ya no es el mismo de antes, tu sonrisa casi se borró. Y aunque no estés claro, yo te invento en mis pensamientos y en mi corazón. Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el olvido ni el dolor. Oh no, si desapadeces yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación. Cada día que pasa, te pienso y te vuelvo a mirar. Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo. Mis dedos se juntan y quiero tenerte cambiando contigo. No he movido tu fondo, ni el tiempo y los años. Si me hablas de lejos, procura brisarme temprano y así controlarme. Me levanto en tu fotografía, cada día invento una actitud. Y aunque no se note el blanco y negro, no me desespero, usó mi imaginación. Nadie tiene un pacto con el tiempo, ni con el olvido ni el dolor. Oh no, si desapareces yo te encuentro en la misma esquina de mi habitación. Cada día que pasa, te pienso y te vuelvo a mirar. Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo. Mis dedos se juntan y quiero tenerte cambiando contigo. No he movido tu fondo, ni el tiempo y los años. Si me hablas de lejos, procura brisarme temprano y así controlarme. Cada día que pasa, te pienso y te vuelvo a mirar. Cada cosa en su sitio, el pasado presente en el polvo. Mis dedos se juntan y quiero tenerte cambiando contigo. No he movido tu fondo, ni el tiempo y los años. Si me hablas de lejos, procura brisarme temprano. Y así imaginarme. Y así imaginarme. Que te tengo aquí. Y así imaginarme. Y así imaginarme. Y así imaginarme. Y así imaginarme. Y así imaginarme.